bien saludos a todos bienvenido una vez más a esta sesión de boot gratis 12 bien en esta ocasión vamos a presentar el ea logan ha sido pedido por los miembros del canal de telegramos gratis 12 y bien quise llevar esa estrategia que ya que no ha visto la estrategia pues tenemos un vídeo en dentro del canal de youtube que usted puede buscarlo y ver la estrategia del hogar cómo funciona es una estrategia bastante efectiva y una estrategia que ha dado muy buenos resultados por ello vamos a tratar de entregar en este día pues el ea logan a lo largo del vídeo estaré dando una serie de recomendaciones para la utilización de este a y bien esta es la primera versión tengo pensado lanzar por lo menos cinco versiones de logan esta versión está diseñada exclusivamente para un mercado ya ahorita vamos a hablar sobre ello y a su vez pues estoy trabajando en una versión de logan para forex una versión de logan para mercados sintéticos en términos generales completos y una versión de logan para el oro que esa versión la vamos a entregar en su debido momento una versión extremadamente rentable y una versión que le he podido conseguir por así decirlo un acercamiento a lo que es el mercado de oro y poder sacarle provecho a ese mercado esto lo vamos a ir entregando a través del tiempo a medida que vayamos creciendo como comunidad en este caso y bueno ya hemos crecido bien y pues queremos seguir creciendo queremos beneficiar a más personas y para ello estamos entregando todo esto completamente gratis trataré de buscar la forma de que no sea en este caso vendido estos ea sino que siempre lo puedan conseguir gratis también aclaro de que lea que voy a entregar en el día de hoy lo voy a estar entregando primeramente a las personas que pertenecen al canal de bus gratis 12 binarias y forex que ese canal está exclusivo para ello para trabajar en este caso con ea y bueno en el caso de las personas que están en el canal de bus gratis 12 ya estamos más de 3.000 personas ya somos más de 3.000 personas en ese canal y bueno cerca de 2.000 personas en el canal de bus gratis 12 binarias y forex necesitamos crecer y poder entregar en este caso seguir entregando de forma gratuita todo esto quiero aclarar también de qué por favor escríbanme al privado en él yo sé que me escriben muchísimo pero no me escriben en el grupo pidiéndome el ea porque no se lo voy a entregar si me escriben al privado de telegram yo le voy a entregar el ea esta primera versión va a estar disponible para todos no hay problema pero las versiones posteriores y vamos a estar entregando la por para las personas que pertenecen en este caso al canal de youtube que pertenecen al canal de telegram bus gratis 12 binarias y forex porque es una forma de controlar a las personas que se encargan de vender aunque este ea pues tiene el derecho en este caso de autor que es de la comunidad gratis 12 pero bueno de una forma u otra los que venden en este caso ea van a tratar de comercializar estos ea que voy a estar entregando a través del tiempo a medida que vayamos creciendo bien sin más que decir me toca presentar en este caso el expert adivisor logan y vamos a mostrar de cómo funciona y las recomendaciones que yo le voy a dar que seguramente pues le van a sacar provecho a lo largo en este caso del tiempo mientras entregamos la versión 2 de logan para otro tipo de mercados en este caso mercado sintético lo primero que quiero enseñar es que muchas personas me preguntan cómo cargar bots ya eso hay vídeos para ello yo lo he dado en el canal pero brevemente en 20 segundos le voy a decir que usted le va a tener que dar doble clic clic en este caso al ea este caso se llama ea logan b1 gratis 12 para el índice de utilidad 75 un segundo que tienen que descargarlo y que ese nombre esté correcto porque si le cambian el nombre el bot no va a funcionar de forma debida entonces en este caso le da doble clic al darle doble clic se le va a colocar en el mt5 tienen que tenerlo abierto para que se le coloque de una vez acá y fíjense que acá tenemos ya el ea que lo arrastramos como ya sabemos y le decimos que sí que queremos le a permitir comercio algorítmico y bueno acá vamos a comenzar a dar una serie de recomendaciones voy a explicar cómo está compuesto el ea logan y para ello nos vamos a parámetros bien esto tiene un auto lote o la talla en este caso el tamaño de lote sin embargo usted tiene que tratar de colocarle el lotaje para cada uno de los mercados para ello en este caso acá donde dice auto talla le da doble clic y usted va a colocar acá en este caso para este bot en particular es de 0.001 vamos a colocarle pero en el canal de bus gratis 12 binarias y forex tenemos los lotajes que usted quiere colocarle a cada uno de los mercados sintéticos usted puede colocarle esto también le puede colocar 0 10 no haber ningún inconveniente o 0 5 no haber ningún inconveniente porque porque acá si usted quiere ir por más va a tener que aumentar el lotaje pero independientemente pues que le coloque él va a comenzar con el lotaje mínimo yo lo único que le digo que busque el lotaje que es adecuado para el mercado es para evitar un mensaje que le va a salir en el 25 cada vez que va a abrir una operación porque porque entonces va a salir ese mensaje un poco molesto entonces no importa lo puede dejar por defecto pero el lotaje lo va a tener que cambiar acá y adaptarlo a cada uno de los mercados sintéticos en el en el canal de telegram bus gratis 12 binarias y forex allí tenemos las medidas mínimas para cada uno en este caso de los mercados sintéticos por si están interesados bien acá quiero también decirle vamos a darle acá un clic no importa que este botón en particular tiene un en este caso un trailing stop yo les recomiendo que si conoce algo de mercado sintético y si conoce en este caso cómo funciona un trailing stop si no bueno tendré que hacer un vídeo para explicarle a todos pero por ahora vamos a dejarle el trailing stop de manera que cuando le haga una operación él a lo que suba en este caso d de su nivel de operación él va a ir tomando ganancia y va a ir corriendo al stop slope eso es una ventaja significativa para los que trabajamos en este caso con con trailing stop a los que nos gustan entonces ese ajuste de trailing stop lo vamos a tener que hacer acá donde dice stop step y start no voy a explicar esto así que para los que lo conocen lo pueden ajustar acá para los que no lo conocen entonces yo tendré que hacer un vídeo más adelante por ahora si no se metan con el número mágico eso pues lo coloca cuando uno hace un día no tiene función alguna si lo cambia o no pero acá sí tenemos ya algunos parámetros de la estrategia logan que no si usted quiere lo cambia si usted desea fíjense que está para la configuración que establecimos para logan yo obvié 2 en este caso parámetros que están en la emma están no están colocadas acá para que no la cambie lo que es la emma que están dentro de la estrategia logan y hay un en este caso indicador adicional a la estrategia que tampoco lo coloque acá para que no la cambie pero más adelante posiblemente en otras versiones de la logan yo voy a tratar de colocarlo para que ustedes puedan modificarlo pero quise no colocarlo en este en particular porque esta es la primera versión una versión poco cambiable lo único que van a poder cambiar es el ishimoku acá está los parámetros del ishimoku para las compras y para las ventas que eso sí van a poderlo cambiar si ustedes quieren colocarle otros parámetros pero bueno yo les recomiendo que mantengan el de la estrategia que si usted no quiere traer en esto esto lo vamos a ir probando a lo mejor no en este vídeo pero si usted quiere probarlo y no quiere traer en esto puede darle doble clic y colocarle false o dejarlo en verdadero para que el trail en estos se mantenga una vez que ya tengamos eso y nos aseguramos que está seleccionado el comercio algorítmico al permitir el comercio algorítmico y le hicimos los cambios vuelvo y digo acá le van a cambiar los lotajes no le damos a aceptar y listo a que queda cargada ya el la en funcionamiento por ahora hay una operación abierta porque ya yo había cargado el ea no me había fijado bueno pero si serán las condiciones acá la tenemos en una hora y él abrió en este caso operaciones en una hora ahorita le voy a dar las recomendaciones en que en qué temporalidad le va a convenir más a usted que yo voy a detener esta operación y voy a tener el trail en algorítmico para que veamos una opción y ahorita lo volvemos a activar no se preocupe vamos primero a probarlo y vamos a hacer una prueba de este lo primero que vamos a hacer es seleccionar el mercado en este caso volatilidad 75 un segundo le damos clic acá acá tenemos todos los mercados en este caso sintético ya eso lo vimos en otro vídeo no voy a detenerme en ello vamos a comenzar con una cuenta de 100 dólares pero usted puede comenzar con una cuenta de la que quieras y aumentar el otaje si así lo desea pero vamos a ver cómo se comporta con una cuenta de 100 dólares que por ahora estamos marcando que el modelado va a ser en cada tic a base de tic reales lo más cercano posible a los tic reales y vamos a decir que el periodo del último año sea desde el primero de enero hasta el 29 de mayo del 2021 vamos a darle acá están los parámetros si ustedes quieren cambiarlo pero vamos a dejarlo tal cual como están y le vamos a empezar y nos vamos para el gráfico para poderlo ver y después lo observamos en la gráfica principal piense que comienza abriendo operaciones y no está cerrando operaciones porque porque el tren en esto va corriendo que tiene acá hay un margen significativo de retroceso pero él no cierra operación hasta que no vuelva a llegar al margen donde está acá por ejemplo fíjense que acá se mantiene el balance porque no ha cerrado operación una de las primeras estrategias recomendaciones que le voy a dar con este es que usted puede trabajarlo tomando operaciones de manera que este fíjense la diferencia que hay entre lo que es el balance porque acá no cerró operación y se viene hacia este nivel pero se mantiene esto es si el bot funcionara de forma autónoma o sea de forma de que estuviese un bps o que usted lo estuviera haciendo de forma autónoma en su computadora y piense que hasta ahora pues el balance se sigue manteniendo en 149 pero acá hay una operación que viene negativo hasta 127 veremos cuánto hace de forma autónoma en un año suponiendo que sea una cuenta de de 100 dólares no acuérdense que este mercado pues no consume tanto pero tampoco da mucho entonces vamos a ver en cuanto cierra hasta mayo hasta el día de ayer de mayo hasta el 29 de mayo y veremos que acá nunca cerró operación ya nunca cerró esta operación que se vino a la baja por lo tanto desaprovechó completamente esta operación a la baja y cerró una operación cerca de los 127 dólares o sea que hay un margen de 27 por ciento aproximadamente en un año de forma autónoma ahora voy a empezar a dar recomendaciones para aquellos aquellas personas que trabajan no van a trabajar este y cómo lo van a poder trabajar para que lo puedan aprovechar al máximo que hay de forma autónoma genera 27 por ciento en cinco meses no está mal me considero que está aceptable y qué bueno que está en un nivel muy por encima de los que aspiran en forex a ganar en un año y este pero hay forma de poder aprovechar mejor este a hay forma por lo menos de aprovechar toda esta bajada porque porque acá no será operación y ahorita lo vamos a ir viendo piense que fue en operación de un minuto ok en operación de cinco minutos acá vamos a ver a mí en lo particular yo creo que trabajarlo en un minuto podría servir pero vamos a ver cómo se comporta con operaciones de cinco minutos que debe ser muy similar pero allá en un minuto generó 127 vamos a ver si abrimos operación en cinco minutos ha visto le explico por qué esto de un minuto de cinco minutos fíjense que va en 142 hasta el 18 de enero nada mal pero fíjense que acá no cerró esta operación se viene la baja tuvo muy cerca de cerrar esta operación no la cerró aquí lo cerró 150 dólares ya 50 por ciento hasta el 5 de mayo ya en un mes siente 50 por ciento está bien pero si acá no cerró entonces de forma autónoma desaprovecha esta bajada que ahorita les doy la recomendación y espero sea paciente sea paciente con esto acá siguen si desaprovechar esta bajada y una de las formas para poder aprovechar esta bajada es empezar a cerrar operaciones de forma anual y ahorita les voy a enseñar tuvo muy cerca de cerrar operación pero no cerró vuelve a desaprovechar esta bajada porque no cierra porque tiene un trail en esto que no va a correr el stop lo hasta no llegue a niveles de ganancia esa es una de las cosas por las cuales no está cerrando operaciones y el stop lo está abierto a que a que pueda llegar hasta niveles de poder alcanzar un take profit muy corto y subir el stop lo pero por ahora no lo subió nunca piense que desaprovechó desde aproximadamente el 6 de marzo la bajada porque esto es toda una bajada que no está siendo aprovechada por una operación que está aquí abierta y vuelvo y digo esto es cuando de forma autónoma y generó un poco más en este caso en cinco minutos pero muy cercano a las operaciones de un minuto generó un poquito más nada más un dólar adicional sigue manteniéndose un buen nivel de forma autónoma bien así lo va a tener que probar ustedes para 15 minutos para una hora y van a determinar en este caso cuál es el que más le conviene a usted ok varias de las cosas voy a cerrar esto y voy a cerrar esto vamos a empezar a dar ahora si estrategias para este vamos a activarlo acá en un minuto en un minuto va a venir una bajada no vamos a activar el día y vamos a ver si hay una operación en el momento que se cumplan las condiciones que están dentro de la una de las principales condiciones es el ishimoku que se ponga en rojo en este caso ya sabemos las emas aquí están dada esta plantilla es de la estrategia logan que ya la dimos en un vídeo no la voy a estar repasando si quieren vayan y busquen el vídeo y pueden configurar esta plantilla de la estrategia logan este a fíjense que acá acaba de aperturar una operación y fíjense que el volumen está muy alto porque este volumen no lo configuramos nosotros y acá vamos a ver cómo está configurado el volumen tendríamos que dejarlo un poco más bajo lista de expertos propiedades y el volumen está muy alto el volumen tendría que estar así que así pero bueno no importa y ahí abrimos ese volumen alto por lo tanto flotante va a ser alto debería estar muy por debajo yo les recomiendo que lo dejen de forma estándar como está el bot para este tipo de mercado abrimos con volumen alto por lo tanto la bajada van a ser muy alta igual si llega una subida que bien vamos a seguir entonces diciendo acá quiero aclarar unas cosas este estrategia logan funcionan con ishimoku en tres temporalidades diferentes por lo tanto las temporalidades baja no están tomadas muy en cuenta si están tomadas en cuenta las temporalidades alta voy a estar también entregando de forma personal a aquellos que me escriben cómo está trabajando este voto y por qué este voto muchas veces abre operaciones no tan como usted conoce logan porque es que tiene indicadores adicionales que no está mostrada por supuesto para evitar en este caso que otras personas puedan llevarse este tipo de bots ok bien vamos a configurar el bots y vamos a cargar el bot de forma como viene por defecto para que vean ustedes la diferencia que existe entre este y fíjense acá hay un flotante alto porque vuelvo y digo fíjense el volumen está de 0.8 que está muy alto entonces vamos a cerrar esta operación porque él va a regresar por supuesto pero vamos a esperar que abra una operación con volumen bajo para que ustedes vean cómo lo va a abrir fíjense que acá me está diciendo este mensaje que le digo y fíjense que el volumen bajo es de 0.05 y fíjense que el flotante va a ser en este caso muy pero muy bajo aquí había una operación a la baja porque seguramente los 3 ishimoku están en rojo en las tres temporalidades y abrir operaciones a la baja él va a ir en este caso consumiendo el trailing stop siempre y cuando se lleguen a los umbrales que yo le pre establecí por ahora no nos vamos a meter con esos umbrales y acá fíjense que vamos a empezar a ver un logan un neálogan de forma ya un poco más autónoma que hay de esta forma funciona logan cuando va a cerrar posiciones él cuando tome en este caso los niveles preestablecidos de ganancia y los niveles preestablecidos de este propio año de traerle en esto yo va a aclarar sus dudas en el canal de telegram bus gratis 12 binarias y forex ok en ese canal y de forma individual son cientos de personas que me escriben para poder llevar estrategia y bueno voy a tratar de ir llevando todas las que puedan pero no voy a poder llevar todas las estrategias que me están escribiendo solamente la que yo alguna vez al configurar la veo que sea rentable entonces yo se la voy a estar configurando dándose a todos en el canal la comunidad está creciendo si la comunidad está dando en este caso oportunidad de de poner estrategia en ella y que son efectivas sí y entonces también aquellas personas que me pidieron sobre el mhi y algunas opciones y configuraciones que me pidieron se las voy a dar también no se preocupen y me voy a dejar el vídeo hasta acá espero que puedan sacarle provecho a este le recuerdo que solamente está para este tipo de mercado porque hay una constante que hay en este mercado que fue colocada dentro de lea si usted se lleva este a para otro tipo de mercado pues inténtelo no hay problema pero está única y exclusivamente para una constante de este tipo de mercado le va a conseguir mejores resultados a este tipo de mercado o sea al 70 el b 75 un segundo voy a estar entregando otras versiones para todos los mercados sintéticos si en su momento cuando crezcamos el de oro también y el de forex también lo voy a estar entregando así que cuenten con eso porque ustedes saben que yo sí se los voy a dar en este caso y de forma gratuita deseo feliz día a todos y nos comunicamos por el canal de telegram muchas gracias